Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Álvarez y quiero invitarlos a ver Duende o la travesía de Lorca. Estamos este sábado 4 de agosto en el Centro Cultural de España a las 11 y 30 de la mañana y el domingo 5 de agosto al mediodía en la Feria Internacional del Libro de Lima. Estaremos en la sala, en el Auditorio Blanca Varela. Es una obra que habla sobre la inspiración que tenemos todos los seres humanos para dedicarnos a algo que queremos hacer realmente con el corazón. Esa motivación interior, ese duende que lo llamamos nosotros en la obra de esa manera. Además, está inspirada en la vida de Federico García Lorca, un gran poeta y escritor, dramaturgo español. Así que creo que es una buena forma de acercarnos a él, a sus textos, a su forma de escribir a través de este mundo que estamos creando en base a este duende que ustedes van a conocer si vienen a vernos en la travesía de Lorca o Duende este sábado 4 en el Centro Cultural de España y domingo 5 en la Feria del Libro. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!